A veces lo que amamos nos mata, literalmente. Esta es la historia de Dunbaran Chew, una famosa adiestradora de orcas en SeaWorld, cuyo fallecimiento dejó en shock al mundo entero. Los eventos protagonizados por las orcas de Branschew generaron millones para el parque, millones en dinero y en asistentes. Dale click al botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. Echemos un vistazo a los espeluznantes momentos finales de Dunbaran Chew. Esto es Indomable. Todo eso quedó sin importancia el día 24 de febrero de 2010, cuando fue asesinada por una de las orcas a las que había aprendido a conocer y querer. Desde pequeña, los padres de Dunbaran Chew la llevaban a SeaWorld, en California, y a los 10 años ya sabía a lo que quería dedicarse de adulta. Observar a Chamu, la orca más famosa del planeta, ejecutando una de las rutinas de SeaWorld, fue suficiente para convencer a la pequeña de que quería dedicarse a trabajar con animales. Mejor aún, quería trabajar con orcas. Las orcas son únicas en el mundo. No hay otros animales como ellos, de manera literal. Pertenecen a la familia de los delfines oceánicos. Son la única especie de género órsicos. Son de las criaturas marinas más reconocibles, con sus cuerpos de apariencia elegante, con dibujos en blanco y negro y sus aletas dorsales. A pesar de su aspecto encantador, no nos confundamos, son depredadores feroces, sin competencia en su hábitat natural. Las orcas se alimentan de peces, focas y otras especies de delfines. Normalmente, no consideran a los humanos como presas, pero esto no quiere decir que nuestra interacción con la especie sea tan limitada como debería. Algunas poblaciones de orcas se consideran amenazadas o en peligro, debido, en parte, a los parques de mamíferos marinos como SeaWorld. Y la historia de Dan Brunche es un ejemplo de que tuvo que suceder una tragedia humana para que los parques de mamíferos marinos modificaran sus prácticas y su trato a estas criaturas espectaculares. La mujer trabajó primero dos años con delfines en Six Flags, en Nueva Jersey. No fue hasta 1994 cuando comenzó su carrera en SeaWorld, Orlando, donde inició como adiestradora trabajando con nutrias y leones marinos. Dos años después, en 1996, Dan se casó con Scott Brunche y empezó a trabajar con orcas. Su sueño de niña finalmente se había cumplido. Dan Brunche luchó duro por su sueño. Aún cuando ya lo había logrado, sabía que trabajar con orcas era arriesgado. Aunque los ataques en cautividad son muy escasos, para mantener su seguridad, Brunche tenía que mantenerse en forma. Por eso, la entrenadora corría maratones, levantaba pesas, practicaba ciclismo para mantenerse saludable. Cuando se convirtió en entrenadora senior, Brunche era muy reconocida. Participó en numerosos espectáculos públicos de SeaWorld, convirtiéndose prácticamente en la imagen de SeaWorld. Los anuncios publicitarios de Orlando mostraban a Dan Brunche realizando actos con sus amadas orcas. Sus espectáculos atraían al público como ningún otro. Las diversas maniobras que ejecutaba junto con los poderosos animales divertían a chicos y a grandes. En 2010, Dan Brunche ya era conocida como una de las adiestradoras de orcas más famosas del mundo. A sus 40 años, Brunche seguía tan comprometido con su trabajo como siempre. Ver a la mujer de un metro con 70 centímetros hacer que las enormes orcas la obedecieran era asombroso y el público disfrutaba con sus espectáculos. Uno de los espectáculos más populares ofrecidos en SeaWorld en 2010 se llamaba Cena con Chamu. El concepto era sencillo. Los visitantes disfrutaban de una comida mientras se entretenían con una actuación de adiestramiento de orcas. Después del espectáculo, los visitantes también podían ir al área de observación y tomar algunas fotos de las orcas. Aunque el Chamu original murió en 1971, SeaWorld registró el nombre y lo utilizó para varios espectáculos. De hecho, varias orcas del parque han llevado ese nombre a lo largo de los años. La tarde del 24 de febrero de 2010, Dan Brunche tenía previsto realizar un espectáculo de cena con Chamu. Su compañero de trabajo para ese día era Tilikum Chamu, una orca macho de 27 años que pesaba alrededor de 12.000 libras y medía 23 pies. Brunche había actuado con Tilikum muchas veces antes y ambos tenían una relación estrecha a pesar de la historial de agresividad de la orca hacia los humanos. En 1991, cuando Tilikum ya llevaba ocho años en cautividad, ahogó junto con otras dos orcas a un entrenador en Sealand of the Pacific en Vancouver. En 1991, se cobró la vida de un hombre que al entrar en SeaWorld fuera de horario, fue hallado muerto sobre el lomo de Tilikum. Pero Brunche y la orca habían desarrollado lo que se llamó un vínculo estrecho a lo largo de los años. Según las palabras de John Hargrove, principal adiestrador de SeaWorld, la unión entre Tilikum y ella era inigualable. Y ella aún más apegada a él. Parecía que Tilikum tenía un cariño profundo por Brunche, y ella definitivamente sentía lo mismo por la orca. Sin embargo, este vínculo iba a ser probado el 24 de febrero de 2010. La presentación había empezado bien. Tilikum había seguido las instrucciones y había ejecutado todos los trucos adecuadamente. Brunche no estaba sola con la orca. La norma era que siempre hubiera al menos un observador presente, alguien que pudiera activar una alarma y lanzar una cuerda o red al estanque si alguna vez la orca atacaba a un entrenador. Ese día de la semana, Brunche estuvo acompañada por dos observadores, Jan Topoleski y Lynn Schaber. La presentación transcurrió sin incidentes y concluyó sin problemas. Después del show, Brunche solía pasar un rato con las orcas antes de permitir que los visitantes se acercaran a tomar fotos de los animales. Fue durante este momento cuando todo tomó un giro desastroso. La mujer de 40 años estaba interactuando con la orca cara a cara, y luego ocurrió algo que dejó horrorizado al público. Para Jan Topoleski, parecía que el largo cabello de Don Brunche se había deslizado en el agua directamente en la boca de Tilikum. Brunche se esforzó por liberar su cabello de la boca de la orca, pero Tilikum tenía reputación de ser posesivo. No le gustaba soltar sus juguetes. Mientras Topoleski y otros observaban como la ballena atrapaba a Brunche por el cabello, otros testigos insistieron que la orca había agarrado realmente a la mujer por el brazo, independientemente de qué versión era correcta. No había dudas de lo que sucedió después. Tilikum arrastró a Brunche al agua, sumergiéndola debajo. Forsigió durante un tiempo y la orca metió a la mujer en su boca. Pocos segundos después se pudo ver a Brunche intentando alcanzar la superficie, pero Tilikum contraatacó. Golpeó a Brunche, pero ella se mantuvo firme. Una vez más la orca golpeó a Brunche y poco después comenzó a nadar bajo el agua con Brunche en la boca. El animal estaba agitado. Nadaba de manera errática. El personal trató de reestablecer el control golpeando el agua, pero Tilikum parecía haber olvidado su adiestramiento. En lugar de obedecer, respondió violentamente, cada vez más alterado. Finalmente, 30 minutos después, cuando Tilikum ya había comenzado a atacar, varios trabajadores de Seaworld lograron dirigir a la orca a una piscina más pequeña. Tilikum se rehusaba a soltar el cuerpo sin vida de Brunche, pero esta piscina más pequeña tenía una característica útil, un fondo hidráulico. El suelo de la piscina podía levantarse dejando al animal atrapado. Los trabajadores usaron una red para extraer a Dan Brunche de la boca de Tilikum. Brunche había sufrido heridas terribles. El ataque le había roto la médula espinal y le había arrancado el cuero cabelludo. Tilikum continuó tratando de recuperar el cuerpo de Brunche incluso después de haber sido retirado del agua. Cuando colocaron su cuerpo a cierta distancia de la piscina, Tilikum se elevó por encima de la pared de la piscina, como si intentara alcanzar a Brunche. Brunche murió abogada y con lesiones traumáticas. Su muerte se consideró un accidente. Como resultado directo de la tragedia, Seaworld se vio obligado a cambiar su protocolo. Los adiestradores de Seaworld ya no entraban en la piscina para realizar presentaciones después de la muerte de Brunche. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional multó al parque en agosto de 2010 por tres violaciones de seguridad, alegando que la compañía había puesto en peligro a su personal de manera deliberada. Seaworld apeló varias veces para que se le permitiera reanudar las presentaciones acuáticas, pero una comisión especial del Departamento de Trabajo se negó a escuchar el caso en 2012. En 2016, tras la reacción del público, Seaworld dejó de criar orcas sin cautividad. La empresa se comprometió a centrarse en la conservación y rehabilitación de las orcas a su cuidado. Las orcas no son mascotas, no son artistas, son animales salvajes que merecen su libertad. Y si seguimos conviviendo con ellas a pesar de su peligrosidad, podríamos enfrentarnos a una... Indomable.